¿Cómo está Nati? Muy buenas noches, una jornada extensa e intensa, pero quiero partir con la buena noticia acá del sector de Licantén, porque los niveles de agua ya han bajado de manera considerable, de hecho, hace algunos minutos hicimos un recorrido por distintos puntos de acá de Licantén y el hospital que justamente mencionabas también, esta bomba de benzina ya está totalmente vacía, ya no tiene los niveles de agua que pudimos ver durante la mañana de esta jornada donde incluso la gente para poder llegar hasta allá, para poder transitar, era solamente, lo podía hacer en lancha. Claro, ahora viene lo más difícil, la segunda etapa que no deja de estar compleja y que justamente tiene a pocos vecinos ya a esta hora acá en Licantén, recordemos que prácticamente cerca del 80% de la población se encuentra sin luz, se encuentra sin agua y la mayoría de ellos ya ha abandonado este lugar, pero tenemos justamente a un vecino que quiero invitar acá, don Víctor, que está trabajando todavía a esta hora, lo hablábamos hace un ratito, ¿cómo está, don Víctor? Buenas noches, me decía que viene la segunda etapa que es la más difícil también, el limpiar, el estar estos trabajos, la pérdida es prácticamente total en su casa, ¿no? Sí, ya empezamos con la segunda etapa, la limpieza, hemos tenido ayuda de unos jóvenes de la playa, un colega de mi señora que trabaja allá, dice que ellos con ellos, la pudimos limpiar, si ustedes el piso, mira, el centro, todavía queda un poco barro, pero ya se sacó la capa que estaba más gruesa y se ha botado hacia afuera. Para que nos hagamos una idea, el nivel del agua llegó hasta dónde, me decía usted, más o menos... ¿Aquí a este nivel? Yo creo que a la altura del medidor, más o menos. Bueno, sí, a la altura menos considerable, así que se pierde todo, al final nunca se va a sacar nada, si te das cuenta afuera yo, colchones, muebles, living, todo se pierde. En el rato que estuvimos acá, sí vimos harta compañía de vecinos que se estaban ayudando, entregando algunas cosas, incluso ayudando a limpiar vecinos que no son de acá del sector. Eso es lo bueno, que la gente es muy colaboradora acá, todos se apoyan, se ayudan, ven que tienes problemas, van y... porque van y te ayudan. Acá yo mismo cuando llegué en la mañana, empezó la gente, empezó a bajar el nivel del agua, ya la gente empezó a limpiar, y los vecinos otros ayudándose, con motobombas, sacando agua, lavando los pisos, con hidro para poder sacar el barro, porque este es un barro que todo lo se seca, y después cuesta un mundo sacarlo, así que por eso hay que aprovechar, ahora que como va bajando, hay que aprovechar el tiro en la instancia y ir sacando el tiro, porque si tú lo dejas pasar, después lo dejas. Una de las postales que no ha dejado, y que no sé si lo podemos ver en la imagen de Francisco López, es que prácticamente todas las calles de acá del sector están con muebles en las veredas, en la pérdida quizás de todo lo material que tenían al interior, ¿no? Sí, eso es lo que se pierde, es la pérdida, ya el sacrificio de uno de aquí, tú lo ves, reflejado aquí, el río se lleva todo, todo el sacrificio de tu trabajo, que te cuesta ganártelo, ¿cachai? Y aquí está todo botado, ahora hay que empezar de nuevo, de cero, hay que reinventarse, empezar a certificarse, contar plata, trabajar y seguir trabajando para recuperar. Pero usted me decía que no iba a descansar, de hecho, podemos acá ver que puso incluso la bandera de Chile para también... Sí, hay que darse ánimo, si no... ¿qué hacer? Al final uno tiene que darse ánimo solo, y con tu familia, los que están al lado de hoy, y la gente que tenía que apoyar, gracias a ellos también, y el que te vas para arriba, si no queda otra, así que... ya, ya, ha acontecido ya. Muchísimas gracias, don Víctor. Bueno, esa es la realidad que estamos viviendo a esta hora en el Icantene. Para que se hagan una idea, nosotros durante el día estuvimos recorriendo, juntamente distintos puntos, y donde nos encontramos ahora, en este momento, es donde nos subimos en la lancha, a eso del mediodía, cuando estuvimos justamente recorriendo la parte más inundada, la parte más importante, que es donde se encontraba el hospital, donde se encontraba justamente esta bencinera, donde parecía un lago, parecía una laguna. Tenemos imágenes justamente de lo que fue este recorrido, los invito a escuchar. Esta podría ser perfectamente una de las postales de una laguna, de una laguna, de un lago, de estar en alta mar, pero la realidad es otra. Vamos a mostrar imagen de lo que ha ocurrido acá, en la comuna de Icantene, en la región del Maule, donde estamos en este momento sobre un campo agrícola. Así es, sobre un campo agrícola, aquí donde comúnmente hay cosechas, donde comúnmente pasan autos, pasan personas caminando. Esto parece un lago, una laguna interminable de agua. De hecho, hemos realizado la prueba en distintas ocasiones de enterrar, por ejemplo, algunos palos que andamos trayendo, y la verdad es que la profundidad, calculan incluso acá los pescadores y los vecinos del sector, debe estar superior a los dos metros. Es una de las postales quizás más impactantes que hemos tenido durante esta jornada, y que obviamente llama bastante la atención y tiene preocupado a todos los vecinos del sector. Javier es uno de ellos. Javier, ¿cómo han vivido toda esta situación? Una imagen que, lo decía, impacta a todos los que estamos acá. Es una imagen desgarradora poder vivir todo esto, que comúnmente no se ve, porque así es la naturaleza y no podemos hacer nada contra ella. Fue todo muy, muy rápido. Es una catástrofe muy infome para todos, en realidad. Aquí estamos todos afectados, independiente de las casas inundadas, todo el tema. Es una catástrofe para todos. Un río que comúnmente pasaba solo por los árboles y que hoy parece interminable. Sí, hoy parece interminable. Ya de tener más de dos kilómetros de ancho, digamoslo así, porque normalmente son 70 metros, 100 metros, a lo mucho. Muchas gracias, Javier. Es la realidad que están viviendo acá los vecinos del sector y que nosotros hemos podido estar gracias a los pescadores de la caleta Dubao. Estamos justamente con Rodrigo. Rodrigo, la única forma de llegar acá ha sido gracias a ti y también el trabajo que han hecho para ayudar a distintas personas, rescatándolas a la mayoría de ellos. ¿Cómo han vivido todas estas jornadas? Mira, la verdad, ayer por lo menos la única forma de andar por la avenida era en bote. No había ninguna otra forma. Ayer estuvimos rescatando personas todo el día y hoy día estamos haciendo lo que es repartir alimento para las zonas que están más alejadas, que también se puede hacer en bote, nada más porque están todas las rutas cortadas. Tú eres pescador. Esta imagen pareciera como que estuviéramos... Como que estuviéramos en el mar. Esa es la verdad. Agua por todos lados. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, esa es la postal. Los dejamos con esta imagen que obviamente es una de las más impactantes de esta jornada acá en Licantén, donde el río Matequito obviamente generó bastante impacto e inundación en el 80% de la población de Licantén acá en la región del Maule. Ahí veíamos entonces parte de lo que fue este recorrido con imágenes bastante impactantes. También estuvimos recorriendo distintos puntos acá de la comuna de Licantén conversando con personal de carabineros, personal de bomberos y también con vecinos que obviamente han estado trabajando intensamente. Claro, a esta hora prácticamente no queda nadie. Las calles están en su totalidad o la gran mayoría totalmente oscuras debido al corte de luz y también de agua potable que hay acá en esta zona de Licantén. Hay personal municipal dando vueltas constantemente. Eso obviamente porque uno de los temores de la gente era justamente que pudieran verse afectados con algún robo. Por ahí costó un poco evacuar a las personas que estaban acá, pero se ha visto bastante monitoreo por parte de las autoridades. Y lo mencionábamos, conversamos con personas durante el día, personas que lamentablemente lo perdieron todo, pero que también trataban de darse ánimo, trataban de seguir adelante. No es la primera vez que está inundada esta zona de Licantén, por lo tanto había expectativa de poder salir adelante. Tenemos declaraciones justamente de ellos. Los invito a escuchar parte de lo que nos dijeron durante esta jornada. Mira, nosotros este es un restaurante familiar. Llevamos más o menos ocho años con este local en nuestro sustento. Nuestro ingreso mayor que tenemos al hogar y la verdad que duele, duele verlo así. No esperaba la verdad encontrarme esta situación. Nosotros vinimos para acá, subimos las cosas, más o menos pensando en lo que podía hacer, pero no, no nos imaginamos nunca. Nos da pena, mucha pena de que esto, cómo lo dejaba, cómo está, que puta, tanta fuerza que te había sacado la chucha de tantos años. Pensábamos nosotros que iba a hacer, que era más poco, que pucha, que había barro, que por lo menos íbamos a tener la mercadería que podía empezar a hacer algo, pero ahora no. Ahí veíamos entonces parte de lo que fueron las declaraciones de los vecinos de acá, de Alicantena. Ahora viene una parte importante, Nati, que tiene relación con el trabajo que se tiene que hacer con la limpieza. Ya bajaron los niveles de agua, así que ahora lo que queda es volver a las casas, ver cuánto es la pérdida y obviamente también comenzar un trabajo de limpieza bastante importante. Sí, impresionantes las imágenes, Nacho, que tú pudiste recoger ahí durante todo el día, reporteando en la zona, incluso arriba de un bote, lo que te decía el vecino, la altura del agua hasta donde llegó, incluso cerca de un metro sesenta, por lo que él te mostraba ahora en la entrevista que acabas de realizar a uno de los vecinos en la zona. Han perdido absolutamente todo. Muchas gracias, José Ignacio Atenas, por ese despacho. Nosotros vamos a tomar contacto a esta hora a otro.